¿Qué onda gente? Les voy a estar enseñando cómo hacer este cargador de shulker o shulker loader, como quieran decirle y también les voy a estar mostrando cómo lo uso en mi granja de hierro aparte de cómo construí toda esta parte para que las popis se hagan polvo de hueso y solo nos quede el puro hierro y por cierto, en el canal tenemos tutorial de esta granja de hierro ok, vamos a darle lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un note block y para alguno de sus lados vamos a poner un observador mirándolo y un observador extra también mirándolo al bloque de paso vamos a aprovechar ya a poner un bloque sólido por encima del observador del medio y una antorcha de redstone mirando al último observador vamos a poner otro por acá y un pistón pegajoso ahora desde el pistón vamos a dejar un bloque de distancia y vamos a poner un observador mirando del note block hacia el otro lado ahí, y sacamos el bloque temporal ahora al lado del pistón pegajoso vamos a poner un dispensador mirando hacia arriba seguidamente del dispensador un barril y sobre el barril mirando al note block vamos a poner un dropper mirando hacia el barril claramente y por aquí en medio un hopper mirando al dropper que pusimos recién ahora bien, en el observador que tenemos separadito vamos a poner un bloque temporal y un dropper mirando a este dispensador sacamos el temporal y le ponemos un hopper mirando al dropper este va a ser el lugar donde tengamos almacenados todas las shulkers por encima del dropper que pusimos recién vamos a poner un pistón y a cada lado sobre el barril y sobre el pistón pegajoso vamos a poner un dropper venimos por detrás, ponemos un hopper mirando a cada dropper mirando al bloque sólido que tenemos por acá ponemos un comparador, a su izquierda un cristal y a su derecha un polvito de redstone seguidamente vamos a poner por encima del pistón un bloque temporal y por encima del vidrio otro ponemos una trapdoor en la parte elevada cerramos y vamos a poner un dropper mirando hacia abajo justo apuntamos en el borde del bloque temporal y ponemos un dropper mirando hacia abajo esto ya lo podemos sacar, los temporales también y aquí ya podríamos poner nuestro primer shulker seguidamente vamos a poner un hopper sobre cada dropper y vamos a hacer por detrás una línea de hoppers mirando hacia enfrente vamos a venir por donde la antorcha vamos a colocar nuestra puerta vamos a agarrar el dropper que está por encima del shulker vamos a ponerle apretando shift un observador mirándolo lo mismo vamos a hacer por acá vamos a poner un observador mirando la puerta lo mismo de este lado subimos vamos a poner un observador mirando a cada observador de estos lados y uno hacia la puerta nos quedaría de esta forma y ahora como pueden ir viendo ya nos queda poco tenemos que poner por encima de este hopper un compostador un hopper por encima del dropper que tenemos acá arriba y ahora vamos a poner en cada punta un hopper apuntando hacia abajo y el del medio va a ser apuntando a este otro hopper ahora vamos a poner de cada lado del observador que está por encima mirando la puerta uno y dos bloques por detrás del bloque de la izquierda vamos a poner un comparador y venimos para enfrente y vamos a poner una antorchita esto si quieren lo pueden cerrar para que quede en el mismo lugar y básicamente ya estaría lo único que nos queda es poner la línea de hielo y las vallas por encima y así de sencillo consiguen su shulker ladder ahora unas cositas que explicarles como les dije hoy este hopper este dropper y este dispensador van a ser donde tengamos que poner nuestra shulker en el dispensador siempre vamos a tener que tener una no hace falta que haya muchas pero bueno en el dropper y en el hopper si vamos a poder poner todas las que querramos y otra cosa que cuando se llene completamente el shulker ese pistón que está por detrás lo va a tumbar se va a meter en este hopper lo va a traer a este dropper y acá va a estar nuestro almacén en el barril otra cosa que aclarar que pueden poner cada shulker ladder pegadito uno al lado del otro o también separaditos por un bloque esto ya a gustos colores yo igual recomiendo separarlo a lo menos un bloquecito ahora bien aprovechando que tenemos esto por acá también les voy a explicar una cosita que los ítems tienen que venir siempre del lado que tiene el comparador en este caso los ítems tienen que venir por acá y ahora les voy a explicar como yo hice mi almacenamiento para la granja de hierro bien vamos a hacerlo de esta forma vamos a poner unos bloquecitos temporales claramente que vamos a tomar el camino del hielo y el camino donde están los hoppers vamos a poner dos hoppers para ese lado dos hoppers para este lado pueden ser tres no hay ningún problema hacemos los dos hoppers para cada lado y ahora vamos a bajar dos uno, dos, uno recuerden que todos tienen que apuntar hacia abajo en la parte superior vamos a poner dos bloques lo voy a hacer de este lado primero y luego bajo por acá vamos a bajar un bloque y acá vamos a bajar otro este lo podemos sacar nos tiene que quedar de esta forma como todo ítem sorter claramente que esto lo vamos a poner después porque acá necesitamos poner dos repetidores acá sí rellenamos ahora ponemos tres de reston bueno, seis de reston en este caso y saliendo de estos hoppers vamos a poner dos comparadores nos iría quedando de esta forma repeaters el polvo de reston y los comparadores ahora dos antorchitas por de aquí debajo y ya tendríamos esta fila vamos a hacer la siguiente solo nos quedaría poner los compostadores y acá vamos a poner nuestro hopper que nos mandaría el polvo de hueso a los cofres lo único que nos quedaría sería conseguir unas cuantas popis y un ítem renombrado pondríamos un stack de popis por acá lo llenamos de ítem van a ver que nos va a quedar en 41 42 41 me parece que era 41 perfecto lo mismo por acá y esto ya lo tendríamos perfecto ahora tenemos esto como seguimos vamos a poner también por acá nuestras vallitas vamos a hacer una extra en el piso claramente y por acá vamos a poner un ender chest para que los ítem que vienen por acá choquen contra el ender chest y se alineen para que vayan justo en este bordecito cosa que tomen parte de este hopper y de este otro hopper esto como lo hacemos sencillo vamos a poner un poco de cristal por acá si tapamos los bordecitos lo mismo por acá si no se nos cae el agua vamos a suponer que por acá a ustedes le viene el hierro nosotros transportaríamos el hierro por acá tendríamos que poner una trapdoor y un bloquecito de agua por acá también esto sencillamente lo seguimos haciendo por acá hasta el final y listo ya tendríamos nuestra corriente de agua nuestros ítems caerían dentro de esta corriente vamos a suponer que cae todo esto las hoppies se nos quedan y el hierro pasaría por los shulker riders y en fin eso es todo espero que les haya gustado les sea de utilidad si es así suscríbanse y nos vemos en otro video chau chau